Para pasarle los datos. Ah, sí, para ver si cuando ella llegue me pasa el pasaporte y la tarjeta de, ¿cómo es que se llama? La del ahorro. Ah, bueno, mía. Bueno, y usted no ha averiguado nada del apartamento de otra casa por ahí, ¿no? Yo lo he estado averiguando, lo que pasa es que está pidiendo mucho. Yo sigo averiguando. Ah, bueno, listo. Entonces hablamos más tarde que voy a hacer el video de las 11. Bueno, mía, la vida la acompañe, pues. Bueno, mía, a usted también. La vida la acompañe, pues. Bueno, chao. La vida la acompañe, pues. Bueno, la vida la acompañe. Chao. Bueno, mía. Bueno. Qué hermosura de papá. Ve. Ay, no. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Ya está en vivo? Yo creo que ya estoy en vivo y no me había dado cuenta. Ya, son las 11 y 13. Pero ya entré. Oh, my God. Bueno, vamos a hablar. Hola, ¿cómo estás? Tony, ¿se puede correr un poquito hacia allá? Córrese para allá, mi amor, que es que me está estorbando. Tony. Oh, my God. Ustedes saben que Tony se me metió aquí debajo. Córrese para allá, mi amor, que es que no me dejas así. Ya, gracias, papi. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Te hablo. Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Vamos a esta cámara. Yo, son cosas que hago antes de, pero tengo una excusa. Ayer era que estaba hablando con mi papá. Y entonces, qué pecaito. De los viejitos hermosos que a veces no los, no los, no les dedicamos el tiempo porque estamos muy ocupados. Qué pecado. Bueno, estoy invitando, voy a, el tema de hoy, listo. El tema de hoy es el siguiente, el tema de hoy es, lo que estamos trabajando en este reto tiene mucho que ver con, estoy gorda, me abandoné. Ese es el tema, estoy gorda. O, como decía, que le voy a poner aquí, detox del alma. Ay, se me gustó ese título. Detox, detox del alma. Ok. Vamos a desintoxicar nuestra alma de todo lo que requiere para que nosotros tengamos un cuerpo saludable porque el cuerpo nos habla con la gordura. El gordito te está diciendo algo. Esa grasita te está diciendo algo. Entonces, hoy es el día número 12. Ustedes saben toda la preparación que requiere este video. Este es el día número 12. Mira, día 12. Vamos a llenar, vamos a hacer un nuevo, un nuevo yo, 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 Marímeida, voy a ser nueva, yo voy a ser una mujer diferente, yo puedo hacerlo. Entonces, yo, todos, digamos, todo lo que es el comer, comí y luego tengo un sentimiento de culpa y luego tengo un remordimiento. Si permanezco mucho en ese sentimiento de remordimiento, quiere decir volver al pasado recreando la misma situación. Re quiere decir que estoy repitiendo un evento que ya pasó, me quedé anclada en el pasado. Y como me quedé anclada en el pasado, no soy capaz de salirme de ese pasado, no soy capaz, no soy capaz de desprenderme de ese pasado y me quedo anclada. Me quedo, han visto, yo veo que es anclado. Cuando un avión, no, un avión no, los que tienen ancla, ¿quién tiene ancla? Los aviones, no, los barcos. Este es el río, perdón, este es el mar y aquí, ah, voy a hacer un barco, el crucero, el crucero. Voy a hacer un barco, este es un barco. No, pues, divino, precioso, ¿no? Esto es un crucero. Pero el crucero, cuando toca tierra, que esta ya es, digamos, la tierra que aquí ya están las casas, aquí le ponen un ancla y un ancla es esto. Para que no se mueva. El crucero es un vehículo que viaja por todo el mundo y quiero que lo veamos hoy desde esta perspectiva porque vamos a trabajar algo que es bien importante. Tú, yo, somos viajeros. Me encanta saber que somos viajeros. Milena vino de las estrellas. Bravo, Milena, la niña de las estrellas. Vanessa vino de las estrellas. Somos viajeros. Me encanta vivir la vida. Será por eso que me gusta tanto viajar. Somos viajeros. Y estamos de paso por esta tierra. Yo me imagino, de verdad, me imagino un crucero, un crucero por el Caribe, un crucero por las islas del Caribe. Voy a Panamá, voy a Colombia, estoy en Cartagena, estoy en Panamá, estoy en las islas, en Aruba, en Curacao, en Venezuela, en La Guaira. Quiero hacerme otro crucero por, crucero por las islas de, ay no, yo sí les voy a ir a mirar. Yo sí voy a mirar por dónde me voy a hacer estos cruceros. Crucero por las islas de, ya me va a decir, María Imelda, ¿qué está hablando hoy? Si va a hablar de gordura. Sí, por eso ya les voy a decir. Crucero por la isla, islas de Puerto Rico. A ver qué da me sale. Mira, vamos a hacer lo siguiente porque hoy voy a hablar de algo que es muy importante y es, va, por ejemplo, un crucero. Quiero ir a San Juan de Puerto Rico, quiero ir a Dominica, quiere ir a Barbados, quiero ir a Tobago y quiero ir a Grenada. Es una vuelta de un crucero. ¿Listo? Adriana también vino de las estrellas. Oíste, aquí hay muchas mujeres que vinieron de las estrellas. ¡Vean! Lo urtex. Vani, Sara. Yo creo que ustedes no son de aquí. ¿Cierto que no? Bueno, hoy voy a hablar de algo que es muy importante y es, cada uno de nosotros, digamos, yo puse un crucero porque es lo que me, digamos, me ayuda como a identificar lo que es un ancla. Me imagino que el avión también tiene ancla, pero me gusta más, mi cerebro me representa más con un ancla. Entonces, nosotras, todas, Lourdes, Lupita, ay, perdón, y todos, Miguel, Miguel Juárez, también, eres un viajero. Sara, Marcela, Milena, Ruth, Adriana, todos somos viajeros y decidimos hacer un viaje por este planeta Tierra porque nos dijeron que era espectacular. Yo tenía un viaje a DR, pero el huracán me lo dañó. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, my God! ¿En serio? Tenía ibas para República Dominicana. Bueno, vamos a solucionar ese problema, ¿ok? Ya mismo te doy la solución. Dice, hola, buenos días, saludos. Lupita, hola. Entonces, imagínate que tú eres un viajero y tú dijiste, yo voy a ir a hacer un recorrido por todas estas islas. Sí, que ibas a hacer este recorrido. Ibas a ir a San Juan, ibas a ir a Dominica, ibas a ir a Barbados, ibas a ir a Tobago, ibas a ir a Grenada, y te ibas a hacer un viaje, pero vino el huracán. ¡Ah, me gusta eso! El huracán no dejó. Vino Irma. Yo me río, pero esto es serio. Vino Irma, y entonces, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? Vamos a ver qué nos dio. Listo, vamos a trabajar hoy esa parte de todos esos sentimientos de culpa, esos remordimientos por comer, nos llevan a que nos sentamos derrotados y sin esperanzas. Y a dejar que ese sobrepeso y decir, no, yo ya perdí la esperanza, yo ya no tengo esperanzas de volver a recobrar mi peso. Esta semana estaba haciéndole coaching a una niña que tiene, creo que tiene 27 años. Ella tiene 27 años y me estaba comentando, está gorda, de verdad gorda, muy gruesa, pero ella es muy alta. Entonces, ella me dijo, Marimeida, es que yo era flaca, y yo verdad, y empezó a buscar en su celular la historia de ella. Mira, ella es alta y los huesos eran, son largos, yo soy bajita, pero los huesos de ella eran como hasta aquí, flaca, delgada. Y yo le decía, oh my God, y por qué, como eras de flaca, o sea, tu contextura era flaca, y me dijo, sí, mira, y me mostró todas las fotos. Y yo, ay, pero eras linda, claro que estás linda, pero yo no me di cuenta y le dije así, eras muy linda, tenías un cuerpo muy lindo, eras muy flaca. Me dijo, sí, lo que pasa es que después de que mi mamá se enfermó, yo me, no sé, me bajé de peso, y tengo en mi casa de todos los productos, tengo dos tarros de hermalay, tengo pastillas, tengo parches, ¿era o se murió? ¿Quién se murió? Ah, no, no, qué pena, era, era flaca, porque se murió la flaca y quedó la gorda posicionada de ella, de su cuerpo. Ella está viva, solo que era muy flaca, se murió la flaca y quedó la gordita, y la gordita está en sobrepeso en, me dijo que estaba en sobrepeso en 25 kilos, 50 libras. Ella pesaba, creo que 150, por lo sé, por ser tan alta, y ahora está pesando casi 200, 200 libras. Entonces, era flaca y ahora es gorda. Jadril, sí, es verdad, no, sí, era, era flaca, pero ella no se ha muerto, listo. Entonces, la flaca no se murió, está sepultada en vida. ¡Eh, bravo! Exactamente, no nos morimos, quedamos sepultados en vida. Somos viajeros que vinimos a disfrutar de esta vida, pero el sentimiento de culpa y el sentimiento de remordimiento nos lleva a la ansiedad y nos lleva a la desesperanza. Y hablando con ella, es como que queda ese recuerdo de lo que era. Y yo quisiera de verdad volver, y sé que no voy a recuperar mi juventud, sé que tengo 50 años, lo entiendo, lo acepto, no les quiero decir que voy a tener una pelea. Yo era joven, sí, era muy linda, sí, una mamacita divina, era la chica. Marcela, ¿te acuerdas de mí? Marcela, Marcela está por aquí. Marcela, ¿te acuerdas cuando trabajábamos juntas en Veracruz TV Cable? Era la contadora loca, no parecía contadora, no tenía pinta de contadora para nada, no sé por qué ni siquiera fui contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y me decían, ¿usted es la contadora? Y yo, sí, pero usted es muy alborotada para ser contadora. Sí, pero yo soy la contadora. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que añoremos, digamos, ese pasado, pero yo sí puedo tener 51 años y tener un cuerpo saludable y sentirme contenta con mi cuerpo y aceptar mi edad. No va a ser lo mismo que voy a recuperar el cuerpo que cuando yo tenía 20. O sea, no puedo pretender ser una vieja, y perdón a los que tienen 50, que no se sientan viejas, que soy una señora, mamá de todos ustedes, y pretender ser como Vanessa o como Sara, que tienen 25 años. Yo no voy a pretender ser como Sara. Voy a pretender ser la mejor versión de 50 en este momento, es lo que pretendo ser. Pero cuando yo me quedo anclada, imagínate que tú viniste en este crucero conmigo, ¿sí? Entonces, aquí está San Juan, aquí está San Martín, aquí está Dominican, República Dominicana, por aquí está Barbados, por aquí está Tobago, por aquí está Granada. Imagínate que todas nosotras, Adriana, y nosotros, voy a hablar en masculino mejor, ¿cierto? No sé cómo hablar. ¿Cómo hablo? ¿Masculino o femenino? No, porque hay hombres y mujeres. ¿Cómo uno habla cuando hay hombres y mujeres? Nosotros, para no, más bien, déjenme un segundito, ayúdenme a compartir el video, que es que se me olvidó. Me dijeron que lo hiciera en la página de Facebook, pero compartir, pero qué hubo, Mariela, compartir en la página, porque mucha gente no ve mi video cuando lo hago desde la página, eso es algo que tengo que mejorar, compartir en la página. Listo, yo ya compartí, ayúdenme a compartir el video, por favor. Listo. Mira, vamos a hacer una película hoy. Vamos a empelicularnos, vamos a soñar, vamos a ver cómo es eso. Resulta que nosotros, para incluir a los hombres, Jairo, Jirón... Hola, Gladys. Ay, ya necesito hablar con usted, pero es que estoy en este momento en un video. ¿Será que en una ahorita la llamo? Bueno, mi reina, yo ahorita la llamo, que es que la llamé antes del video, cuando nos pudimos comunicar. Bueno, pues, que estés bien. Chao. Perdón, que es que estoy haciendo una llamada súper importante. Esto es así. Listo. Entonces, imaginémonos que Lourdes, Lupita... Ay, voy a anotar para estas mujeres aquí en el... Va Lourdes, va Lourdes, va Lourdes, va Miguel, va Sara, Marcela, Milena, Ruth, Adriana... Vívida, Davy, Porfirio. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Yay! Ay, once más uno que soy yo, son doce. Ok, nos fuimos nosotros doce en este barco. Todos teníamos un plan. Todos teníamos un plan. Lupita sabía qué iba a llevar, qué se iba a poner, dónde se iba a bajar, qué iba a comer. Adriana me dijo, ay, me voy a comprar el vestido blanco para la noche de gala, que vamos a tener una fiesta todos de blanco. Ojo, Sara me dijo, ay, yo me voy a ir y me voy a llevar un peinado bien hermoso, porque mira que yo voy a estar, porque va a ir, ¿no? Bueno, en fin, todos armamos. Hola, Vane, que vamos para el crucero. Entonces, todos armamos un plan. Todos sabíamos que nos íbamos a ir de, por ejemplo, del primero al ocho. De octubre. ¿Sí? Todos sabíamos que teníamos un plan. Todos sabíamos que día íbamos a llegar a San Juan, a República Dominicana. Todos teníamos un plan para nosotros viajar. Y todos estábamos felices. Es lo mismo. Cuando tú naciste, cuando yo nací, yo tenía un plan para venir a esta tierra. Y entonces, dije, me voy para allá a pasar delicioso, porque es que, vean, en esa tierra, imagínate nosotros viajando a Costa Rica, a San Juan, vamos a República Dominicana, y entonces Adriana dice, yes, vamos a República Dominicana, y vamos a llamar a nuestros amigos, y los montamos al crucero, y vamos a armar una fiesta, porque a mí me gusta, ¿cuáles son los cinco placeres de la vida? ¿A qué vinimos a este país? ¿A qué vamos a ir al barco? ¿A tomar batido? Es que no comemos sino batido, y no comemos sino fruta, y estamos abiertas, y no podemos hacer nada, y no podemos tomar, porque nos hace daño el licor, y no podemos hacer nada, porque todo nos hace daño. Oíste, vos a qué viniste el crucero. No, 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 no seas aguafiertas. Ay, Adriana, no, es que Adriana está haciendo, está bajando de peso, porque quiere mantener la figura, y no vamos a tomar sino agua. Oíste, qué paseo tan aburrido. Y enseguida empieza Lupita, es que yo estoy muy triste porque le dije a mi marido y a mis niños, y yo, y yo, ay, qué pesar, yo no puedo pasar, bueno, porque la culpa y el remordimiento de haber dejado, porque digamos que Lupita sí fue sin el marido y sin sus tres hijos. Y resulta que Javier se fue solo y dejó la mujer, y la mujer después por allá, si estás poniendo fotos en el Face, estás muy feliz. Es que, aquí estoy haciendo monólogos a cada uno. Y enseguida Porfirio se tomó una foto con yo, con Vanessa, que Vanessa está linda, Vanessa tiene 25 años, está joven, Vanessa está con su novio, y Porfirio está solo. Pero como conoció a Vane, le dio por tomarse una foto y le dijo, Vane, vení, hagámonos un selfie. Oh, my God. Y entonces llegaron y se hicieron ese selfie, y entonces, chic. Ay, y la ponen en Face, para que vean cómo estamos pasando de bueno. Y ahí mismo la mujer le dice, usted aquí en esta casa no vuelve a entrar, porque usted se fue para ese crucero con esa muchachita de 25 años, y el matrimonio de nosotros que lleva 25 años y acabó. Ay, señor. Y enseguida llaman y dicen, María Inelda, su papá está enfermo en el hospital. Y yo, oh, my God, y yo aquí en este crucero, en la mitad del mar. Y enseguida, nosotros no sabíamos, pongámosle que no teníamos idea de que iba a haber el huracán del bendito Irma. Y viene el bendito huracán. Ustedes, ¿qué sienten? Estamos en el mar. Ustedes, ¿qué sienten? Toda la culpa y todo el remordimiento nos va a matar. Vamos a hacer, en este crucero, ¿ustedes creen que va a haber fiesta? Empieza Lupita con el grado de ansiedad. Ay, y en México que hubo un terremoto. Ay, ¿usted se imagina la memoria celular de Lupita? Angustiada por el terremoto que hubo y que ella estaba en un paseo por las islas y dejó al marido con los tres hijos y que hubo un terremoto en México. Oye, esto no es una película. Esta es la vida real. Esta es la vida real. Nosotras aquí preocupadas por el sobrepeso y hay gente muriéndose de hambre por el huracán, por el terremoto. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a trabajar bien esto que estamos trabajando? Si la culpa y el remordimiento nos está comiendo. Haga la película. Metas en este yate. Metas en este crucero. Metas en el crucero. Estamos todos en el crucero y vamos a dar esta vuelta por todas las islas. Está el huracán. Está el terremoto. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a estar felices? ¡Ay, ches, ches, ches! No importa, no pasa nada. Que se muera mi marido, que se muera mi esposo, que se mueran mis hijos. Sigamos bebiendo. Es mentira. No podemos trabajar así. Nos va a dar un estado de ansiedad. Nos va a dar un estado de remordimiento. Nos va a dar un estado de culpa. Y vamos a crear, ¿cómo se llama esto? Esto, bueno, yo lo dibujé como un ancla, ¿no? Lo que pasa es que ustedes no saben que es un ancla. Un ancla. Y lo vamos a meter bajo la tierra. Bueno, no bajo la tierra, en el mar. Pero ustedes han visto cómo anclan los cruceros. Es un ancla grande que la meten para que el barco no se mueva. Supongamos que estamos a salvo. No vamos a meternos tan tragedia, porque si nos metemos de tragedia, nos morimos. O sea, tampoco me quiero morir todavía. Además, quiero darles un dato que es importante que lo sepan hoy. El cerebro reptiliano, cuando está en estado de supervivencia, no se muere el hipocuerca. No se muere. Y él hace, y hace, y hace, para que no se enamorice. Porque él está en estado de supervivencia. Entonces, nosotras que queremos bajar de peso y tenemos sentimientos de culpa, y tenemos sentimientos y remordimientos por lo que hicimos, por lo que pasó, por las emociones del otro, nosotros estamos en estado de ansiedad. Y estado de ansiedad para el cerebro es estado de estrés. Y estado de estrés para el cerebro es amenaza, peligro y riesgo. Eso ya lo habíamos aprendido. Sí, ya sabíamos que ese cerebro reptiliano tiene amenaza, peligro y riesgo. Toda esa información está en este libro. Y, por favor, me pueden comprar un librito para yo poder comer. No he comido hoy. No he vendido ni un libro. Hablo mucho y no vendo. Listo. Entonces, vamos con, vamos con cita, con cita mastermind. Ok, vamos con cita mastermind. Explícame un poquito de qué se trata la cita mastermind. Listo. Entonces, ¿qué sentimos en ese crucero? Empiecen a, me gustaría que hicieran ese ejercicio en peliculense. A mí me gusta vivir las películas. Yo veo muchas películas de viajes en el tiempo, de todo lo que sea ciencia ficción. Amo la ciencia ficción. Me gustan mucho esas películas. Hay muchas películas ahora que son de ciencia ficción, que hablan del ADN, que hablan del cerebro reptiliano, que hablan del tiempo cuántico, que hablan de toda esa parte cuántica. Porque este anclaje, este terror que vivimos aquí en el crucero, porque nos tuvimos que quedar ancladas en un sitio de esas islas, porque venía Irma y fuera de eso vino, vino Irma, hubo un terremoto en, creo que fue en México y creo que hubo otro terremoto en Perú. Hay noticias de guerra. Entonces, nosotras que estamos gorditas somos las que más vamos a sobrevivir, porque tenemos grasita y tenemos gorditos. Y las placas van a morir más rápido. Entonces, el inconsciente de nosotras no nos permite moverlos. Y cada que comemos nos da culpa y remordimiento y ensanchamos más el cuerpo. No vamos a adelgazar, porque hay un anclaje. Entonces, hay un miedo, y el miedo es colectivo. Es un miedo de todo lo que está sucediendo hoy. Yo estoy hablando de hoy. Y si me voy al pasado, no sé cuándo salimos de la película. Yo estoy hablando de hoy. Hoy queremos bajar de peso, y está Irma allá, y está José allá, y está yo no sé quién aquí, y está el terremoto en Perú, y está el terremoto en Colombia. O sea, esto es una crisis. Y es una crisis que el inconsciente de nosotros está procesando y está marcando. Entonces, hay desesperanza. La ansiedad es un momento de desesperanza. La ansiedad es un momento de derrota. Y decimos, oh my God. Imagínense, Adrián, usted en este crucero. Ay, María Inmérita. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y van a estar todas, ay, no, yo, ay, no. O sea, todas con estado de shock, de estrés. Ay, ya viene Irma, y nos metemos debajo de la cama. Y ya viene el huracán, y se nos está acabando la comida. ¿Y qué vamos a hacer? Y nosotras, pues, denle gracias a Dios que están unos gorditas. Porque por ahora, vea, tienen de dónde agarrar. Vengan para acá. Ustedes saben que la gordura, la grasa, se protege uno del frío. No sé si sabían eso. A mí también me encantan esas películas. Mi familia dice que me gustan las películas raras. Ah, yo soy feliz viendo todas las películas. Un día de esto le hago una lista a las películas que me he visto. Sigo en película. Voy a seguir en película. Entonces, Adriana dice, no, venga, que yo soy gordita. Vengan, yo las cobijo para que no les dé frío. La grasa es protección del frío. Y entonces, la más flaquita es la que más frío le da. Porque no tiene grasa, no tiene protección. Y puede estar en peligro de muerte más rápido que yo, que estoy gordita. O que, bueno, no sé cuál de todas ustedes está gordita. Yo me pongo de primera. Yo les voy a dar calor a todas. Venga para acá. Vanessa, Sara, que ustedes no son más flacas. Milena, venga para acá que Milena no aguanta porque Milena está flaca. Y empiezo a abrazarlas a todas. La gordura es protección. La gordura es protegerte del frío. Protegerte de la hambruna. Protegerte del abandono. Protegerte del miedo. Dele gracias a Dios que nos fuimos las dos en ese barco. Porque fuimos dos las que viajamos. Es más, me quiero conseguir doce amigas. No, once amigas y yo. O doce amigas y yo. No sé cuál de las dos. Voy a poner aquí once más uno o doce más uno. ¿Cuál de las? Muchachas, ¿qué me sugieren? Me consigo doce amigas. No amigos. Doce. Es más, Jesús hizo algo con ese doce. ¿Qué haría Jesús con ese doce? No sé. Más él es uno igual a trece. Y felices los cuatro. Me dio cuatro. Bueno, sigamos con la película. Entonces, los que estamos gorditos, yo las abrazo a todas y les digo, vengan para acá que yo tengo grasita y aquí tenemos calor. Fíjense y verá que las personas gorditas son las que son, el gordo de la familia es como el centro de la familia. No sé si han notado que el gordo de la familia es el centro de la familia. Es el que cuando llega el gordito, llegó el charrito, llegó el gordito, llegó el simpático, llegó, llegó, porque llegó, llegó hasta de cuerpo. Entonces, hacemos una escena, el abandono, el miedo que nos tenemos. Entonces, debajo de toda esa grasa hay mucho miedo. Miedo a morir. Miedo a desaparecernos. Entonces, el inconsciente, el cerebro reptiliano, ese nos ayuda a sobrevivir. Entonces, ¿es malo? No. Si yo lo aprendo a mirar, no. En ese momento es muy bueno tener ese estado. Pero el problema es que hoy nosotras no estamos allá. Pero lo que quería, quería mostrarles lo del ancla, porque el ancla es la memoria. Ay, la voy a poner con otro color. Quería llegar a este punto. El ancla quedó en dónde? El ancla quedó en... ¡Oh! ¡My God! En la memoria. ¡Celular! Todas las emociones que vivimos en ese barco. Todo el estrés que vivimos en ese barco. De hambruna, de miedo, de frío, de pavor, de culpa. Y Lupita. Lupita, ¿usted qué dejó? A sus maridos y a sus hijos. Y Vanessa. Vanessa, ¿qué? Vanessa, ¿cómo? O sea, todo. Yo me fui... Ah, porque yo ando sola. ¡Oh, my God! Señor, ayúdame. Yo ando... Voy a mirar mal. Yo ando sola, porque mi esposo trabaja mucho, porque él dice que él tiene que trabajar. Y yo también trabajo, pero él tiene un trabajo diferente al mío. Mi hijo también trabaja. Entonces, yo me fui sola, ¿ok? Yo no fui ni con el marido ni con el hijo, porque yo me voy sola para donde sea. Entonces, ustedes sí se imaginan, y mi hijo que es Army, vean la foto allá del Army, él es militar, no, él no es Army, él es marín, en una guerra por allá en Japón, con ese japonés que está... ¿Cómo se llama el que está en guerra? No sé. El que está por allá, que está poniendo problema de unos misiles. Entonces, no, pues, o sea, una tragedia. Entonces, las tragedias se quedan ancladas debajo de la tierra, en el mar, como un anclaje en el ADN de la memoria celular. Hasta ahí, me puedes decir qué aprendiste, y me puedes decir qué entendiste como ancla. Y mira, y somos viajeros. Y qué pesar. Íbamos a hacer un recorrido por todas las islas, en el infinito, íbamos a viajar por el mundo, íbamos a viajar por las estrellas, íbamos a ir a todos los planetas, íbamos a viajar, mejor dicho, en naves, pero es un simple paseíto por el crucero, por el planeta Tierra, y nos quedamos aquí metidos, anclados. ¿Y sabe qué es el problema? Que nos quedamos en el mismo territorio. Como a Adriana le encanta República Dominicana, se quedó allá viviendo. Adriana, ¿usted por qué se quedó en República Dominicana? Si usted es colombiana, ahí va a recorrer el mundo. Vanessa, ¿usted por qué se quedó en Puerto Rico? Si usted es colombiana y se iba a ir a recorrer el mundo y después íbamos a hacer un viaje en las estrellas por allá. Lupita, ¿por qué te quedaste viviendo en República Dominicana? Echaste raíces allá, olvidaste a tu marido, olvidaste a tus tres hijos, porque no fuiste capaz de volver a tomar otro crucero por el miedo a que te ibas a morir de un huracán. ¿Sabes la culpa y el remordimiento que quedan anclados en tu memoria? Estoy hablando de hoy, yo no estoy hablando del pasado. ¿Ustedes se imaginan todo lo que nosotros traemos del pasado? ¿Ustedes saben cuántas generaciones nosotros traemos cargadas en la memoria celular? Esto es grande, esto es grave. Y ahí nos paralizamos y de ahí no nos movemos. Y yo no me voy a mover de acá, no. Y nunca jamás vuelvo a viajar y me quedo anclada en el dolor, en la tristeza, en la desesperanza, en el desamor. Porque de aquí usted no me mueve. Y claro, voy ensanchando. Esa es mi perspectiva de lo que yo estoy viendo en la gordura. Y lo estoy asociando con todos los eventos que van sucediendo. Mi mamá me acuerdo que me decía, mija, no bote la comida, qué pecado. Toda la gente que hay con hambre, cómásela usted toda. Y me hacía comer la comida. Me daba sopa a las malas para que me alimentara bien. Los niños nos quieren comer y se les atragantamos la comida. Coma, coma, mija, coma. Nosotros tenemos mucha historia. Mucha historia. Muchas memorias. Yo espero que hayan hecho ayer el trabajo de cuál es el sentimiento de tristeza que tengo, cuál es el sentimiento de pérdida que tengo. Nosotros no estamos en el huracán Irma, pero lo estamos viviendo porque tenemos familiares. Yo no estoy en la guerra, pero mi hijo es Marín. Y si hay una guerra, al primero que se llevan es a mi hijo. Y yo estoy donando a mi hijo. Ay. Para la guerra. Él lo escogió. Yo no lo escogí. Yo no le dije, ay, que fuera Marín. Él me dijo que desde chiquito tenía el sueño de ser Marín. Ustedes saben que para mí como mamá es muy rico tener un hijo Marín. Yo no me siento bien porque si hay una guerra, el primero que va a la guerra es él. Y ese papacito divino hermoso porque es un hombre divino. Eso es un tarrado como, bueno, ustedes ya no dicen tarrado. Yo todavía digo tarrado. Es un tarrado de un bizcochote, un hombre divino, precioso. Y entonces él es un voluntario de la guerra porque él es un Marín. Allá está atrás. Míralo. Míralo allá. Allá lo tengo detrás de mí. Entonces yo estoy poniendo de voluntaria a mi único hijo para una guerra. Y aquí pensando en que estoy muy gorda. ¿Sí ven cómo mis sentimientos de culpa y de remordimientos me hacen reflexionar y no me permiten hacerlo? Entonces, guerra con Trump. Yo no sé cuál es la guerra. Ahorita no me acuerdo. Yo estuve leyendo. Trump llevará hacia la guerra Corea del Norte. OK. Las noticias del día. Guerra. Terremotos. Tsunami. Senadora Trump llevará a Estados Unidos hacia guerra con Corea del Norte. La retórica de la administración de Trump. O sea, y más si ustedes empiezan a ver noticias. Yo casi no las veo y sin verlas estoy hablando de todo esto negativo. Misiles. Guerra nuclear. Podría estallar en cualquier minuto. O sea, es una situación. Nosotros estamos en un estado de estrés altísimo. Y estamos, vuelve y juega, anclados. Esta es la historia de nosotros hoy. Pero fuera de eso, súmele la historia de su niñez. Súmele la historia de su pasado. Súmele la historia de sus generaciones. Súmele la historia de su papá. Súmele la historia de su mamá. Súmele la historia de todos sus antepasados. Y como estamos, yo pienso que yo sí necesito ayuda. Y creo que yo hago estos videos porque yo con ustedes me desahogo. Porque yo creo que necesitamos una comunidad. Y yo no, porque yo creo que necesitamos estar unidos. Porque yo creo que necesitamos protegernos unos a otros. Y yo quiero ser un poquitico de esperanza para mí misma. Y quiero tener un poquitico de esperanza para que mi hijo no se vaya para la guerra. Para que no nos pase nada. Y que todos, al contrario, seamos como una ayuda. Y que gracias a Dios nos fuimos nosotros dos en ese crucero. Y nos estamos acompañando. Porque peor si me hubiera ido yo sola, ¿ok? Era mejor que nos fuéramos todas juntas. Y todos juntos. Listo. ¿Me cuentas qué aprendiste de qué es un ancla? Tengo que decirte que el sentimiento de culpa y remordimiento que tengo al llevar. Y que me siento al comer. Es por todas las situaciones que están ocurriendo. Y que de manera inconsciente nos estamos... Eso nos hace sentir derrotados y sin esperanza. Y que más vamos a ir acumulando peso. Porque el miedo no nos va a dejar. Esa ansiedad no nos va a dejar. Pero ayer hablábamos de que íbamos a dar unas herramientas para hacerlo. Pero es que cada vez que esculco y esculco encuentro que hay más cosas que hay dentro de nosotros. Y hoy por eso tuve que hablar de lo que es el ADN y la memoria celular del ADN. Y de los anclajes que nosotros tenemos. Y que dejamos de viajar. Vean, íbamos a viajar. Íbamos a pasar un rico rumbo. Corre memoria, guárdelas. Anclaje. Y nos quedamos como si no pasó nada. Y el tiempo. Nos hacen cualquier cosa y ahí mismo rebotamos como unas fiegas. Y les voy a... Les quiero que les cuente cómo alborote yo hoy, cómo rebante hoy. Porque yo tengo una bien anilaigüegulia mismo. Bueno. Hay todo lo que me escribieron. Es todo atrasado. Voy a empezar a leer lo que me escribieron. No sé dónde poner lo que me escribieron. O sea, aquí arriba o abajo. Porque me veo como muy abajo. Ok. Voy a empezar. Sara, buenos días. ¿Cómo están? Milena. Hola, mi Milena bella y hermosa. Soy un angelito. Yes, Milena. Eres un angelito bello y hermoso. Adriana. También es una reina. Yo tenía un viaje a República Dominicana. Pero el huracán lo dañó. Yes. Saludes a todos, Lupita. Hola, Lupita. Cuando yo... Cuando ya preste... A ver. Cuando ya preste mi libro de premios, iremos mi familia y yo a un paseo en yate en la playa que está a una hora en la ciudad. Ay, Lupita, me gusta esa recompensa. Chévere. No, la muchacha era flaca, no se murió y está gorda con 50 libras de más y estoy haciéndole coaching a ella para que baje de peso. Estos coaching yo lo estoy haciendo grupal con ustedes gratis porque es necesario que sepan que hay herramientas de coaching que nosotros podemos utilizar para poder decodificar nuestra memoria celular. Mañana vamos a hablar de eso, de esa parte cuántica que nosotros tenemos y que es una herramienta cuántica que podemos trabajar para poder entender todo este proceso. Lupita dice, flaca, no se murió, está sepultada en vida. Exactamente, Lupita. Así es. Esa es la historia. Dice, Vane, buenos días a todos. Dice, amo la República Dominicana. Yo también amo la República Dominicana. Un día de estos nos vamos por ahí a todas. Es más, vamos a programar un crucero para, no sé, todavía no tengo la fecha clara, pero me encantaría conocer a Lupita, conocer a Vanessa, con Adriana, con Heidi, con Milena, con Porfirio, con Javier Solís, con Lidia, con Sirleni, vamos, con Cita Mastermind, hacer un Mastermind en un crucero con María Imelda. Ay, es que me gusta, ve, mira, no lo había pensado. Mastermind. Crucero. Por las Islas del Caribe. Voy a buscar un Mastermind en las Islas del Caribe, pero que no tengan que entrar a Estados Unidos para que no tengan el problema de la visa. Y que nos encontremos en Panamá. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Oh, my God. Eso debe ser un espectáculo. Hay a Lupita y yo tomándonos el selfie con bañe. Ay, qué rico. Todas delgadas, bien hermosas, bien sexys, bien lindas. Ay, eso debe ser un super paseo, no. Dice, muy anclada. Exactamente, Vane. Es importante que empecemos a entender que es un anclaje y nosotros no vinimos a anclarnos aquí. Usted es una viajera, señorita Vanessa. Lupita, usted es una viajera. Yo, María Imelda Cardona, soy una viajera. Es más, vinimos por corto tiempo. Mi mamá fue una viajera que duró 80 años. Me dejó un legado. Mi papá es otro viajero, tiene 80. También en esto se nos va. Cuando se va, puedo ir primero yo o se puede ir primero mi hijo. Pero es un viajero. Luisa Hey, esa mujer linda y hermosa que yo amo y que es mi referente, ya se murió. Es otra viajera. Entonces, somos viajeros. Estamos de paso. Estamos de paso. Esto es un momentico. Esto es un espacio de tiempo. Entonces, no se nos puede olvidar que tenemos que viajar. Pero se nos olvidó. Nos anclamos y nuestro ADN quedó grabada, una memoria en las células. Células. Anóteme ahí, por favor, Vanessa. Que tenemos que trabajar a nivel celular. Ya no con el cerebro rectiliano. Ese cerebro rectiliano es una cosa. Resulta que el cerebro rectiliano bajó. Ay, Dios mío. ¿Se acuerdan de los neurotransmisores? Nuestro cerebro genera unas sustancias que se llama dopamina, noradrenalina, sedatonina, melatonina, llorandina, gurundina, parandina. Y estas sustancias se trasladan por el cuerpo pasando desde la cabeza hasta la punta de los pies. Somos verticales. No somos horizontales. No funciona lo horizontal. Todo lo que sea piramidal no funciona. El organismo no es piramidal. Déjeme decirle que el cerebro es muy inteligente. Pero el estómago manda. Y si no, dígame a ver quién tiene más fuerza de voluntad. ¿El cerebro o el estómago? Dígalo. A ver, si usted dice, tengo mucha fuerza de voluntad, lo voy a hacer. Y enseguida, esto para mí es una pera. La pera para mí no me da, mmm, qué rico comer pera, mmm, mmm, qué delicia. No, yo me la como porque tengo fuerza de voluntad. Y a quienes les gusta la pera mucho, la disfrutan. Yo no, yo me la como porque tengo fuerza de voluntad. Pero que yo la ame, mmm, no. Yo amo otro tipo de comida. Porque tengo un cerebro aquí que es animal. Y eso lo vamos a hablar después. Cuando yo pienso, yo siento por medio de la columna vertebral. Acuérdense que nosotros, fíjense en esta imagen. Esta no se ve bien. Esta imagen, nuestras neuronas generan información a nivel cuántico. Por eso es tan importante entender y aprender la activación del ADN cuántico. Y me van a decir, oigan a María Imelda, de gorda me abandoné, di tos del alma y ya vamos para activación del ADN cuántico. O sea que nosotros somos cuántico, sí señora. Usted es cuántica porque a usted nunca jamás se le va a olvidar este evento. Y todos los que sufrieron en ese huracán, todos los que sufrieron en ese, en ese, en el, en el terremoto. Todos los que sufrieron en todas estas tragedias que hay a nosotras a nivel inconsciente, nos la vamos procesando, la vamos procesando. Y nos está dando, nos está agarrando la ansiedad y nos está agarrando el miedo y esa emoción. Pero recuerda, el cerebro reptiliano hace que tú sobrevivas, no te vas a morir. Usted hace lo que sea, la engorda, le hace lo que sea al cuerpo físico. Pero luego de que su cerebro reptiliano ya dice, Muchachas, nos salvamos, ya pasó el terremoto. Muchachas, ya pasó Irma. Muchachas, ya no hay guerra, ya Trump hizo la paz con Corea del Norte. Ya son amigos y van a salir a tomar café el coreano con Trump. Y ya todo está perfecto. Ustedes saben qué le pasa al cuerpo. Si activa esa emoción que usted sintió de pavor, de miedo, de angustia, de ansiedad, de desesperación, de derrota, quedó anclada. Y usted no se va a ir para ningún lado porque el miedo no la deja. El miedo la dejó ahí. Y para eso que fue un ancla, imagínese, un ancla de doce. ¿Sabe quién salió valiente ahí? Ni yo voy a salir de valiente. Yo también creé. Y Adriana me dice, miedo, miedo. Yo no conozco el miedo. Nos vamos en esta barca. Y yo, no, mi amor. Y si viene otro viento y nos tira. Y viene Vanessa. No. Yo me voy a ir. Ya perdí todo. Yo ya me quedo acá. Oh, my God. Y siempre la traje. Bueno, entonces vamos a seguir. Lupita dice, a mí también me encantan esas películas. Ay, sí, voy a hacer una lista de las películas. Dejen que verá que voy a hacer eso, pero todavía no estoy lista. Porque esto es mucho proceso. Esto es demasiado, demasiado proceso. Nancy, hola, ¿cómo estás? Vane dice, estoy muy anclada. Vanessa, es muy importante que entiendas que es un ancla. Creo que el ejercicio a mí me gustó. Yo aprendí hoy que somos unos viajeros. Estamos de paso. Vinimos por un momento. Pero todas las situaciones que han ocurrido nos han anclado. Pero nuestro cuerpo lo muestra en el sobrepeso. Y no quiero tener un afán por bajar de peso. Tranquila, te querísime. Te querísime. Tranquila, tranquila. Quieta, quieta. Quieta. Estoy tranquila. Respire profundo y relájense. Porque ya su memoria está vueltanada. Ya sus células están vueltanadas. Ya pasó al cerebro. ¿Cuál es el otro cerebro, Vanessa? El reptiliano salió y nos defendió. Y hizo todo lo posible. Ya pasó la marea. Ya pasó el volcán. Ya pasó el huracán. Ya pasó el terremoto. ¿Cómo quedamos nosotras? Quedamos ancladas en la memoria celular y pasamos al cerebro de la emoción. Pasamos al cerebro límbico. Porque ya quedó por todo nuestro cuerpo esa dopamina, esa serotonina, todas esas sustancias bioquímicas y ya pasamos a otro problema. Ahora, cualquier cosa que nos recuerde eso, inmediatamente se activa el cerebro reptiliano. Es importante que sepa el cerebro reptiliano. Es importante que sepamos esa mecánica para podernos aprender a curar. Listo. A mí me resulta imposible comer despacio, incluso aunque no tenga prisa. Ese despacio, comer despacio, tiene mucho que ver. Hay un afán. ¿Cuál es el afán, Lupita? Pregúntate. ¿Cuál es el afán? Lupita, a mí el miedo y la ansiedad. Exactamente. Dice, quieta, quieta, como una potranca. ¿Sabe a quién estamos domando? Un caballo salvaje. Me encanta. Quieto. Quieto. Y amarra las riendas. ¿Quién manda aquí? ¿Usted o yo? ¿Yo soy el caballo o soy el jinete? A ver. ¿Quién manda aquí? Yo soy el jinete. Y a ver, quieta. Quieta. Quieta, potranca. La potranca loca. Van esa cosa conmigo. Van, usted se ríe mucho. Es que me gusta, me gusta ponerle, quieta, potranca. Ande, paso fino. Y la potranca bien loca. Ay, ay, ay. Ay, mi amor. Bueno, por lo menos, ya lo acepto y lo reconozco. Vanessa, estamos paso a pasito, despacio, despacito, manejando tranquilas, ansiedad. Mira, si Dios me da vida y salud, duro 90 años, tengo 40. Si Dios me mata, si me muero de un terremoto, me morí, me entierran gorda. ¿Y cuál es el problema? Respiro profundo, tranquila. Les recomiendo que aquí en el libro, comprenme el libro, pues, que yo vivo de la venta de los libros, hombre. No sé ni cómo decirles que me compren el libro. Tanto que hablo para venderles un libro de María, no, hombre. No, mejor dicho, ¿saben qué? Comprenme el libro. Todo lo que les hablé fue para que me compraran este libro. Ustedes están entendiendo. Ustedes están entendiendo que si no, no voy a poder comer y voy a entrar en estado de supervivencia. No, comprenme el libro. Más clara no puedo ser. Vea. Y no les voy a dar las 10 herramientas, porque entonces no me compran el libro. Mire, 10 herramientas para subir los niveles de dopamina, noradrenalina, serotonina, melatonina y oxitocina. Por favor, ustedes me pueden comprar este libro, hombre. A ver si como hoy. No les voy a decir los tips. Comprenme el libro. Porque si no, mi cerebro entra en estado de supervivencia. Y si entro en estado de supervivencia, no puedo seguir haciendo estos videos. Porque entonces, ¿de qué voy a comer? Quieta. Quieta, María Imelda. No le des tres. Ay, dice. Ay, te estoy viendo, pero no escucho porque estoy en el trabajo. Ay, Maribel. Bueno, me escuchas después. Milena se da risa. Nos reímos mucho. Les prometo que esto va a ser una cosa bien rica. Les prometo que vamos a ir paso a paso. Tengo toda una vida para aprender. Nunca me las voy a saber todas. Todos los días son nuevos para mí. Voy a hacer un detox del alma. Ay, eso me sonó tan lindo. Sara. Vitox del alma. Voy a desintoxicar mi alma. Ay, qué emoción. Ay, qué rico. Quedamos cuatro. Somos cuatro. Felices los cuatro. ¿Qué querrá decir? ¿Por qué Jesús tuvo doce apóstoles? ¿Y por qué Jesús tuvo doce apóstoles más uno? Son trece. ¿Y por qué tres más uno es cuatro? ¿Y por qué la canción de Felices los cuatro? Ustedes saben que la canción de Felices los cuatro me encanta. Ay, me encanta. Esas se las voy a poner ya para cerrar. Díganme qué aprendieron hoy, qué van a practicar. Mañana vamos a hacer, vamos a trabajar la activación del ADN cuántico. Ay, me encanta ese título. Activación del ADN cuántico. Ay, nos estamos metiendo en la cuántica. Ay, cómo me gusta la cuántica. Ay, no. Me encanta la cuántica. Amo la física cuántica. Soy una estudiosa. Me gusta mucho estudiar. Me gusta mucho ver películas. Tengo que sacarles una lista de las películas. Ah, no, pero esa la voy a vender. Voy a vender la lista de las películas. Ah, no, porque sí. Tampoco, pues. Cuéntenme, cuéntenme qué más. Ay, quiero seguir hablando. Ay, no. Ya se acabó. Ah, bueno, que ya terminamos. Voy a poner el Felices los cuatro. Ahora dirá que me quitan el video. ¿Será que me quitan el video? ¿Ustedes qué dicen? Ay, no, Maluma. Yo creo que no se pueden poner videos de terceros. De pronto me cancelan estos. Mejor no lo pongo. ¿Y si uno lo pone como lejitos? Tampoco. No, no, María Inés. Mejor lo voy a poner y voy a cantarlo. Dejó que cantenlo ustedes. Ah, pero yo sí lo puedo cantar. No, de pronto me cancelan el video aquí porque cuando uno pone música de terceros que no tenga copyright, me suspenden el video y mañana no puedo verlas. Esa es otra cosa que les voy a decir. Voy a empezar a trabajar en un sistema de embudo porque yo, el único contacto que tengo con ustedes es en Facebook. Si Facebook me quita la entrada, quedo sin el contacto de ustedes y ya hemos establecido una muy bonita relación como para perder el contacto. Entonces voy a empezar a trabajar un poquito en mi sistema de marketing, en cómo recoger correos y tener otro tipo de comunicación con ustedes porque el único medio que yo estoy teniendo es este. Es Facebook Live, pero necesito pasar a otro nivel en mi carrera de escritora. Ay, no, pues, ¿quién se la va a aguantar? Esa escritora ya va a pasar a otro nivel, va a organizar su sistema de marketing, de embudos de marketing. Me encanta, me encanta, me encanta porque a uno hasta empieza a cambiar el hablado. Ay, no, mejor dicho. Bueno, mañana nos vemos. Las quiero, los amo profundamente. La verdad que, uy, ustedes saben lo que me ayudan. Me ayudan muchísimo. Les agradezco mucho a Blanca, a Heidi Lendos. Hola, mía, Heidi Bella, Blanca García, buenas, ¿cómo estás? Adriana, mi amiga hermosa, a Blanca García, dice que se ríe de mí, muy bacano. Nos reímos todas, no de mí, nos reímos de lo que digo. Álvaro Castillo, qué gusto verte. Seguiró a Lupita, dice que pasa muy bueno aquí. Lupita, dice, nosotros lo buscamos, es correcto. Edi, Edi Ver, Venezuela, dice Facebook, YouTube, Instagram. OK, perfecto, tenemos varias herramientas. Por favor, síganme en todas las redes sociales como YouTube, Facebook, Google, Instagram, Linder. Son las cinco redes que yo estoy publicando, pero la que más me gusta se llama Facebook Live. Pero en las otras redes es importante que también me sigan porque nunca se sabe cuando te cancelan la cuenta, nunca se sabe cuando hago algo que no es debido, porque el problema que yo tengo es que hablo cosas que de pronto a personas no les gusta que yo hable porque enfrento cosas que de pronto a muchas personas no les conviene. Entonces, en la medida en que uno va teniendo, digamos, ciertas conversaciones y yo no tengo un libreto que seguir y yo digo lo que a mí se me dé la gana, pienso. Entonces, no sé en qué momento digo algo que no guste y me cierren las cuentas. Entonces, me estoy como previniendo porque eso le ha pasado a muchas personas. Le cierran las cuentas, pierden todos los contextos y María Imelda, todo el trabajo que he hecho se pierde. Entonces, ayúdenme con eso. Voy a mejorar todos los días, eso sí, voy a ser la mejor versión de mí. Y la única competencia que tengo es conmigo. Y tengo 40 años, así que yo no me voy a gastar afán porque yo decidí que no me voy a morir ya. Esa es una decisión de mi alma. Entonces, señoritas, mañana nos vemos. Ayúdenme a compartir el video y las quiero mucho, mucho. Bueno, y a los hombres también los quiero mucho, mucho. Solo que es que con las mujeres soy un poquito como más especial. Para que mi marido no se ponga celoso. Bueno, chao, que estén bien.